¿Qué es la que hay gente? Soy yo ¿Qué es la que hay gente? Soy yo, Guillermo Villa No, yo soy Guillermo Villa Y yo soy Carla Chimato, bienvenidos a otro video de GZ Vlog Y hoy tenemos la continuación del video que ustedes vieron anterior En el que yo era Carla y pues hoy Carla es yo Exacto, ya adelanté un vaso que fue de la ropa Me puse una camisa de Guillermo Me puse unos cartoncillos de Guillermo ¿Dónde está? Espérate, espérate Ay, sensual, eh Sí, no, y me tuve que poner unos pantalones míos porque Guillermo literalmente no lavo los pantalones y yo no me iba a poner eso Les explico, yo tengo solamente un par de pantalones cortos de hacer ejercicio Y como Carla, lo primero que le toca hacer es ir al gimnasio No es lo primero, porque yo me tengo que alimentar Bueno, te tienes que lavar la boca, pero no te puedes lavar la cara porque yo no me lavo la cara Levántese, mamá ¿Es algo que Guillermo no mencionó? ¿Qué no mencioné? Él se levanta en su casa, pero siempre viene aquí Entonces como que toda su rutina de por la mañana pasa aquí La gran mayoría de los beijos Por eso es que estoy aquí Se va a lavar su boca Y mira, y todas estas cositas se quedan ahí No vas a abrir esto Ya, voy a abrir la cara seca Ay, pero por lo menos me la puedes jugar con agua, ¿verdad? Pero la tienes moja Guillermo, te acuerdas que no puedes estar cogiendo todo Tienes que estar pendiente de donde se vea reír o no Ok, la próxima cosa que pues Carla no hace, pero yo sí lo hago, es desayunar en mi casa Así que miren, a Carla le toca preparar su desayuno, no puede salir afuera a comprarse su desayuno Y te tienes que tomar un café, no un chai, un café normal Y un vaso Y un vaso Uy, este video va a ser el mejor para ti ¿Me acordaste de eso? Gente, yo tomo mucha agua Ay, no Y Carla no toma nada de agua Carla puede pasar días sin tomar agua Entonces si, Guillermo tampoco se peina Eso de como que yo no me voy a peinar tampoco Esa va a ser mi excusa porque tengo el pelo horrible Así que Yo no desayuno bizcochito Hazte un revoltillo Y coge el café que está aquí El café está allá No, vas a coger este El café está ahí Este Ese Cógelo Estás en slow motion Guillermo, no hay café, mira para allá A ti te gusta el fring Este Hola Ya te dejé lo necesario para que tú le puedas hacer un buen café Que linda Ok, no me gusta muy caliente Se lo voy a echar a la leche fría Así se enfría de una Necesito batirlo Ey, no Yo no lo bato Yo no lo bato Échale canela Persona que no se toma un café batido Ok, échale canela No, hermano Échale canela Espérate Y dos sobrecitos de azúcar Pero el cafecito Mmm A ver el té Prueba este Prueba este Esto lo hice yo Para que veas como yo soy Echaste vainilla Sí Tú nunca haces eso Miren, ahora me voy a preparar el desayuno Ya que ella es yo Pues tiene que prepararme Eso a mí no me pasa Uy, Dios Te falta lo más que te gusta hacer a ti, Carla Fregar tu taza Toma Carla Toma Espérate Tú me dices que estoy raro Wow Sensual Tú era el que estaba aquí No, tú gritaste Tenemos que estar en modo silencio Es que también esta esponja ¿Por qué no la ponen de colores? A mí me encanta esta esponja Esta así verde con amarilla A mí no me gusta ni Ok, nos dimos por vencido En cuestión del desayuno Carla se hace un 8 Así que Otra cosa que yo hago para desayunar Es ir y comprarme un sándwich Y Carla se va a tener que ir A comerse el sándwich Que en parte te ayuda a ti Porque a ti te gusta ese sándwich Que a mí me gusta Porque Quien me pegó ese sándwich Fue ella Así que nos vamos Ya sabes qué tenis te vas a poner, ¿verdad? Busca los tenis que te vas a poner Míralo ahí Eso ¿Por qué te sientas? Eso mismo Lo mío es tan sucio Lo mío es tan sucio Y con esto mismo yo fui a pescar también Ponte Yo no sé de dónde Carla ve Que eso se ve cool Está con silla así como por fuera Mira, y el sista pequeña como que ¿Qué fue lo que me dijiste ayer en el ascensor? Cállate Ajá Dime Fue un comentario No, fue un comentario Dime Cállate Ok Ya te están pasando las cosas que me pasan a mí Acabo de dejar la llave Acabo de dejar la llave arriba Y eso es algo que a mí me pasa siempre Y ella siempre me está peleando Porque dejo las llaves en todos lados Exacto Así que te espero aquí Así está el servicarro No me he peinado, señores No me he peinado Está temblando la tierra, eh Miren el servicarro como está Hay sobre 20 carros en el servicarro Y tú Y te notas con ganas de quedarte en el servicarro Una de las cosas de Guillermo Es que él tiene mucha paciencia siempre Yo tengo que tener mucha paciencia Sí, pero paciencia por ser mi carro así de hielo No tengo tanta Miren Yo haría eso mismo que hizo allá Bajarse Porque hay parking adentro Está bien, no Nos quedamos aquí Ay, no Ok, adiós Aquí seguimos, gente Ya han pasado 10 minutos Seguimos aquí Las personas de adelante también tienen bastante paciencia Porque nadie se ha ido Tanto fast food que hay aquí al lado y todo Gente, yo no puedo comenzar el día almorzando Yo me puedo levantar a las 3 de la tarde Y a las 3 de la tarde, desayuno No me voy a venir como tú Gente, miren la señorita que se bajó Miren eso Ya se bajó Tiene su comidita Se va, mira Vámonos Y es ya Y nosotros aquí todavía Mira, hay dos estacionamientos Muy bien Cierto, bebé Tu tarjeta ¿Qué? Mi Qué dolor Llévatela Au Au, ¿qué? Me voy a estar corriendo Pero ya no se sabe mi contraseña Yo no me bajo corriendo Ella se bajó corriendo Y no me pregunto el número de mi tarjeta Y mirenla ahora Mandándome mensaje Para ver si ese es mi número Y ese no es mi número I'm sorry Vas a tener que usar tu tarjeta Besitos Saludas ¡Vamos a tener que usar tu tarjeta classe! hola llegaste ya hubiésemos salido claro que no porque acabé de ver el que está al frente de los otros ahí yo siempre pido el de pollo él siempre pide el de pavo hoy sin querer pues dije ok dame uno de pavo y uno de pollo y después dije ay dame los dos igual así que este es el de pavo y los dos se supone que son de pavo de pollo pues toma te vas a comer de pavo porque yo como de pavo toma toma por lo menos lo pediste en el combo con papita y todo cómetelo te gusta pero obvio si es que siempre pide tú también lo pides a veces o sea tienes que morderlo bien grande que ya que tú estás como que mira carla así mira ahora métete una papita completa está caliente esto es caliente pues sóplala quiero que vean dónde estamos sí porque vinimos a buscar mi carro porque tiene que tener algún piquete ya que con esa ropa no te ves con nada de piquete no te vas a ir en mi carro vas a andar con esto todo el día aquí adentro hay agua para que bebas mucha agua y estés hidratada y la piel se te ponga bien linda bueno más de lo que la tiene ni tomaste claro que tomes ok como sabrán en estos momentos siento temor por mi vida y por mi carro más por mi carro que por mi vida bueno por lo menos en cuestión de estacionamiento sabe muy bien estacionarse se estacionó entre medio de dos estacionamientos para que me vaya en el carro para que no te vaya en el carro miren entre medio de dos estacionamientos tuve que tomar una pausa vinimos a moro san juan y ahora yo soy yo porque pueden ver estoy guiando carla está al lado pero es yo ella yo así que mira tomó un poquito de agua es que no estamos más agua tú eres como un cactus disculpen que estamos nuevamente en el mall ya que en el de carla estuvimos en el mall pero es que me gusta venir al mall voy a chequear algo y para colmo en la tienda de carla pero para mi sesión entre el día se supone que sea carla haciendo yo pero ya está si ella mira ella está haciendo compromiso y va a ir para el beauty todo y tuve que irme del mall o sea ella tuvo que dejar de ser yo para poder ser ella un momento de irse a la estética hacerse cositas en el pelo hacerse las uñitas yo no he ido a ningún lado y yo lo que me tengo que hacer es un tratamiento en el pelo y te lo van a hacer a ti también y nos preguntaron que día y dijimos miércoles Carla se supone que tu estés llena de paciencia que otra cosa a mi me gusta hacer en el día compre a mi a mi a mi a mi carla es un mentiroso a él le gusta todo eso a él le gusta todo eso callao que otra cosa a mi me gusta hacer te gusta correr en tu carro te gusta ir al cine te gusta dormir no estás confundiendo me estás confundiendo con otra persona adiós en estos momentos va a ir a ver un amigo mío y lo vas a acompañar a algún lugar oh ponte el cinturón porque siempre me pongo el cinturón yo también ya que tú dices que tú vas a estar siendo como yo corriendo y todo se supone que aquí como siempre se hace tapón tú cojas por el lado mandado la adrenalina no hemos pasado ya llegamos a casa de un amigo dímelo amigo aquí no son imágenes creadas por computadora se acabó de levantar yo llegué aquí la avise antes de llegar guillermo le hice levantar y me da mucha vergüenza perdón claro se saluda con la mano se saluda yo nunca le doy un beso que ustedes sepan muy bien que ustedes sepan que linda pero tú eres guillermo supone que estas cosas no te gustan exacto a guillermo le gustan estas cosas exacto a mi me gustan bueno estamos aquí vamos a Aizar le va a enseñar a guillermo le va a enseñar a guillermo lo que ha hecho con la canción si hay que que si nadie escucha la canción pues pueden pasar por mi canal guillermo villa por mi canal guillermo villa la con su guillermo No sé si eres buena o mala, pero es que me alteras mis ganas Cuando es soltera y la mala, yo tengo que dar y me matas Pero cuando roces, roces, a veces por la que me conoces Con mi gote, mami, rompe, rompe Ya tú verás cuando yo te roce, cuando te alborote Rompe, rompe, a veces por la que me conoces Bueno gente, les voy a enseñar un video Una cámara de seguridad porque es que había un mueble y estaba oscuro Y yo pensaba que ese mueble seguía y eso me tiré Y después me caí y después estamos viendo eso Estaba buscando las grabaciones para enseñarles cómo se cayó Ahí viene, ahí está la escena Ahí viene Carla, se va a sentar Ya fue a poner el pie como que déjame recortar Y se me hace tranquila aquí en el mueble Qué abrazo Qué pena por ti Bueno, Guillermo salió Oye, se siente bien Él va para el sitio más lejos que hay Es un hombre Ay, Dios mío, nene Ay, Dios mío, que me asusto Ay, bendito, güey Yo no sé, comprate un perrito Muchas gracias Isaac por llegar ya Andamos a comer Estaba loco por llegar Observe lo que acaba de hacer Guillermo Tumbó todos los pollos Acabamos de llegar nuevamente a Al hogar de Guillermo Que se antojó de lavar su carro Así que vas a lavar el carro Esto se va a poner mejor de lo que yo pensé Vas a lavarlo y pasarle vaca un cine Él está abusando de mí Ustedes vieron lo bien que yo lo traté el día que él fue yo Bueno, llegó la hora de que ustedes observen a Carla Vestida como yo A la hora de lavar un carro Una, dos y Bueno, ese es el outfit de Carla Estoy observando como Carla va Bueno, Guillermo, va a limpiar mi carro Eso mismo, pero no le eches tanto Tienes que echar eso en el cubo Echa eso mismo en el cubo Pero no eches mucho No, más, más Ya, ok Ahora coge la manga Y échale agua No, pero ponte ahí mismo, ahí mismo Así, así, así Úndelo Se está saliendo el jabón Ok, él debería abrir un carvaje Yo estoy buena en muchas cosas Ustedes me entienden Pero en este tipo de cosas Es como que Primero, en donde yo vivo No se permite lavar carros O sea, no quiero que piensen Que es que no me gusta Porque si lo tuviese que hacer Lo haría Pero en mi casa no nos dejan Porque vivimos en un complejo Y pues compartimos el estacionamiento Y no nos dejan La última vez que lavo un carro Fue cuando vivía en Caguas Que literalmente lavamos los carros Todos los weekendes Y pues Era con mangueras regulares No era con todo este aparato Ni con jabones Así, era simplemente con jabón de fregaje Pero whatever Esa fue mi justificación ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Miren esto Como la manguera presión Lo saca Ahora van a empezar el todo A criticarme Que esto daña la pintura No importa Gracias ¡Dale! Muy bien Estás haciendo bien Corre que está empezando a llover Yo te la dejo así ¡Avanza! Lo más lindo es que yo lavé el carro Hace como cuatro días atrás Pero pues La tiene que hacer yo Tiene que lavarlo Los cristales no, ¿verdad? Te la sepan con otra cosa ¿Tú te bañas y no te lavas el pelo? Me lavo el pelo con shampoo No con jabón en todo el cuerpo ¡Idiota! Dile a alguien ¿Qué hiciste? Terminó de lavar el carro De noche Escúchenlo, coquí ¿Y ahora pa' dónde vamos? Ni que pa' el gimnasio Señor, lo que es Ahora nos vamos en carros diferentes Lo que él no sabe Es que él se va pa' un lado Y yo me voy pa' otro Y me voy a desaparecer No, no, tío Porque tienes que ir al gimnasio Tú tienes que hacer lo que yo hago Guillermo Hoy fuiste al gimnasio Por obra y gracia El Espíritu Santo Por lo tanto Por lo tanto Como no te despertaste temprano Para acompañarme Te toca ir ahora Y te voy a acompañar Vamos, te veo allí Oh, salí corriendo Te veo allá Ya prendió la planta Bueno, entonces Se acaba de ir la luz Así que Prendió la planta Esa es la planta Y vamos a ir para el gimnasio Pero pues La planta solamente cubre el edificio No cubre las partes Las áreas comunes Así que Wow, lamentablemente No vamos a poder ir al gimnasio Se salvaste Aunque ya yo fui Y me tocó ir hoy Pero pues se salvaste Y yo lo que voy Y me lo dije No, yo voy por la noche Es que yo funciono por la noche Claro, pues Mejor A ver, a ver cómo se ve todo Mira, mira esto apagado Mira esto, espérate La planta prendió Y está todo apagado Lo que está prendido Pues me imagino Que los lugares Que tienen planta y cosas Así que Carla se salvó Mira, mira, mira Espero que les haya gustado este video Suscríbanse a nuestro canal Sígueme en Instagram Como Guillermo Villa ¡Eh, mi gente! Y me pueden seguir en Instagram Y en Facebook Como Carla Chimato En mi canal personal Como Carla Chimato Y pues Denle subscribe No sé qué dice Porque estaba hablando De mis suegros Pero los amo Los canales van a estar en la descripción Y bye Bye Bye